Gracias por la invitación a realizar este homenaje a nuestro amigo y compañero Miguel Ángel Serra, que estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, siendo un excelente alumno. Realizó su tesina de licenciatura también a la Facultad de Medicina dirigida por el profesor García Conde en 1971 sobre el test de la tolerancia a la glucosa intravenosa en las hepatopatías crónicas. Obtuvo la beca de formación de personal investigador en la convocatoria del Ministerio de Educación en 1972 para realizar su tesis doctoral sobre alteraciones morfolóicas y funcionales de intestino delgado en la Universidad de Bolonia. Habiendo sido becario del Real Colegio de San Clemente de Ducha, ciudad italiana, entre un selecto colectivo conocido por los españoles como los bolonios, doctorándose en todas las disciplinas. Posteriormente, se especializó en medicina interna y del aparato digestivo. Toda su trayectoria profesional se ha desarrollado en la Facultad de Medicina de Valencia y en su hospital clínico, ejerciendo su labor docente, asistencial e investigadora como profesor ayudante pasando por todas las categorías desde muy joven, profesor ayudante de prácticas, profesor agregado, profesor titular y, finalmente, catedrático de universidad. En los últimos años ha pertenecido a la Comisión de Acreditación para la figura de profesor titular de universidad en Ciencias de la Salud. Desde los inicios se decantó por la hepatología, motivo por el cual nos encontramos hoy aquí. Ha pertenecido a nuestra asociación desde el año 1975 y a su junta directiva, ejerciendo como secretario durante cuatro años. En el hospital clínico impulsó la formación de un servicio de hepatología. Siempre, y según las palabras de Miguel Ángel, ha disfrutado de y con su trabajo en todas sus facetas, docente, asistencial e investigadora. Pero esto no solo lo dice él, sino también lo decimos los que lo conocemos, los que nos hemos formado con él y hemos trabajado con él, los que podemos constatar todos su labor asistencial entregada, generosa, desinteresada, destacando su humanidad con los pacientes. En su labor docente ha sido profesor en multitud de estudiantes de medicina, empezó muy joven, y también de especialistas de digestivo, de los cuales muchos nos encontramos aquí en estos momentos. Además, ha sido director de muchas de las tesis de estos especialistas de digestivo, entre las cuales me encuentro yo. Hay que destacar que ha sido y es un estudioso, que no solamente está dispuesto a enseñar, sino que además siempre está dispuesto a aprender. Y no solamente a aprender sobre medicina, sino sobre cualquier faceta de la vida. Casi todos los temas consiguen su interés. Además, nunca ha tenido ambición de poder, siempre ha sido un estudioso y la ambición de poder. Sus principales líneas de investigación en hepatología se han dirigido al explorar disfuncionalismo hepático y a los diferentes aspectos del estudio de los virus de la hepatitis y de la encefalopatía hepática. De ellas, todo esto ha compartido quehaceres con los equipos suyos de investigación y además con investigadores básicos. Sobre todo ello, son más de 200 publicaciones de artículos en revistas de impacto, libros, capítulos de libros, ponencias, congresos, simposos, etc. Es un habitual de las reuniones relacionadas con la hepatología. La presencia de Miguel Ángel es habitual, siempre esperada. Y acude como ponente, como moderador, como organizador de cursos. Ha sido referente y sigue siendo en hepatología, sobre todo a nivel nacional y de la comunidad valenciana. Siempre disponible para resolver nuestras dudas, nuestros problemas. Siempre nos ayuda. Y, por supuesto, ha sido y sigue siendo un partícipe en las actividades de nuestra asociación. Ha tenido la suerte y la satisfacción de que su jubilación llegue casi a la vez de la que podríamos considerar casi jubilación del virus C. Y, junto con la comisión que él presidía para la aprobación de los nuevos tratamientos para el virus C, consiguió que el Gobierno de la Generalitat Valenciana fuese el primero en anunciar públicamente el acceso para todos los pacientes infectados sin importar estadio de fibrosis al acceso universal para todos los pacientes. Tampoco ha abandonado su interés por el resto de patologías del aparato digestivo. Su presencia en las sesiones clínicas siempre se acompañaba de resolver dudas. Su opinión siempre era la más cualificada y la que solía prevalecer en cualquier duda. No todo es trabajo. También era el habitual. No se perdía en una sola fiesta ni en una sola reunión del equipo. Siempre rodeado de la gente más joven que lo admiran y lo respetan. Miguel Ángel es un hombre tremendamente familiar. Y, aunque sus múltiples compromisos profesionales le han ocupado muchas horas y muchos días fuera de estrictamente lo que es el trabajo y muchas ausencias de su casa, su familia ha ocupado y ocupa el lugar prioritario de su vida. Primero con sus dos hijos, su educación, los logros personales de estos. Después, sus cuatro nietos. Y, junto con su mujer, Ana, ha ido ejerciendo las obligaciones típicas de abuelo que hace con entrega, esmero y satisfacción. Siempre ha tenido diversas aficiones a las que dedica el tiempo libre, dedicaba el tiempo libre principalmente los fines de semana. La más conocida es la de jugador de golf, que comparte con Ana, con su mujer. De ahí siempre ese buen estado de forma y ese envidiable bronceado de piel. También comparte con ella la afición al fútbol. Lo que pasa es que son seguidores de diferentes equipos. Espectador, muchas veces sufridor del Valencia Club de Fútbol en Mestalla. También de baloncesto en La Fonteta. Aquí hay que reconocer que se sufre algo menos. Y también seguidor de todas las actividades deportivas o lúdicas de sus nietos. Siempre con alegría y disfrutándolo todo. Compaginaba a aficiones con trabajo. Ahora se ha jubilado, pero mantiene absolutamente todas sus actividades, excepto la asistencial. Siempre, simplemente lo que ha hecho es cambiar la organización semanal y horaria. Sigue dedicando unas horas por las tardes al estudio de la hepatología. Y lo tenemos siempre presente y disponible si necesitamos asesoramiento. Luego nos sorprendió nada más jubilarse practicando vuelo sin motor. O sea, nos dejó a todos sorprendidos con su aventura. Y por los trenes está su afición, que tiene una maqueta estupenda, la que ocupa una habitación de su casa. Y hace parte de sus nietos, que lo relacionan siempre con las actividades ferroviarias. Realizó recientemente incluso una feitia, ya jubilado, en el que para conductor de máquinas de vapor. Ahí tenía que superar teoría, práctica, mecánica. Como nunca había esperado de otra forma, lo hizo con buena nota. Son muchas más las cosas que podríamos decir, que podría decir de Miguel Ángel. Como que comparte, sufre, ayuda y vive los problemas y las situaciones difíciles, así como los logros y alegrías de los que compartimos la vida con él. Sabemos que lo tenemos siempre ahí. Para echarnos una mano, para un buen consejo, para un abrazo, para una palabra de ánimo. Ahí está, Miguel Ángel siempre leal con los suyos. Luego, para definir a Miguel Ángel, yo también hice un pequeño estudio de campo. Entonces, mi método fue la encuesta inmediata y con contestación inmediata, para intentar definir a Miguel Ángel con una palabra o con una frase corta. Me debían de responder en menos de medio minuto. Los resultados se muestran aquí. O sea, junto con las palabras, lo más referenciado fue en mayúsculas, referente, hepatología, crack y maestro. Pero a estas se acompañan otras muchas más mundanas, que veis por allí, en inclinado, pero siempre con el telón de fondo de la hepatología y de la medicina. Gracias, Miguel Ángel, por tu profesionalidad, ejemplo, amistad y enhorabuena por tu vitalidad. Gracias. 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 En primer lugar, dar las gracias a Amparo Escudero, con lo cual he compartido muchísimos años y ha llegado a emocionarme. Yo simplemente voy a dar las gracias. Voy a dar las gracias, fundamentalmente, a una serie de elementos que suelen ser fundamentales en ella. En primer lugar, a la Asociación Española para el Estudio del Hígado por el enorme detalle de ofrecerme este homenaje en mi jubilación. La verdad es que es una satisfacción inenarrable. En segundo lugar, gracias a mi mujer, a mis dos hijos y a mi familia por apoyarme siempre en el desarrollo de mi carrera profesional. Mi mujer, Ana, ha estado siempre a mi lado y empujándome cuando a veces me faltaba el ánimo para alcanzar metas. Gracias también a todos los que han compartido conmigo mi actividad hospitalaria y docente, estos años sin los cuales no habrían alcanzado mis metas. Y, por último, gracias a mis pacientes, que a través de una relación médico-enfermo, me han ofrecido numerosas satisfacciones y que han hecho que ningún lunes de mi vida me haya supuesto un esfuerzo ir a trabajar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Me despido. Aplausos. 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 Aplausos.